Un trailero fue protagonista de una acción heroica al salvar un bus lleno de pasajeros que había perdido el uso de sus frenos y por poco provoca una tragedia vial en la cuesta del portío en Sinoapa o Gotepeque. Elías Valladares, el motorista de este vehículo pesado, iba pasando por la zona cuando se dio cuenta que un bus interurbano iba bajando la cuesta en completo descontrol y que en cualquier momento podría accidentarse y provocar una tragedia que podría dejar pérdidas de vidas humanas por lo que decidió utilizar el peso de su camión para poder detener el autobús. En el video que se hizo viral rápidamente se puede apreciar como el camión aceleró para poder rebasarlo y una vez se puso en frente dejó que el bus golpea directamente con la parte trasera de la rastra y así empezar a frenar para perder velocidad. El autobús llegó a frenar inmediatamente y eso permitió que los pasajeros pudieran bajarse. Las personas bajaron inmediatamente del vehículo asustados del incidente y a la espera de que otro bus lo llevara a su lugar de destino. El incidente fue reportado a los dueños de la empresa quienes aseguran que pondrán el bus en inspección técnica. En total unas 60 personas que iban a bordo de este vehículo fueron salvados y todo gracias al valor de Lías Valladares que se encontraba en el lugar correcto en el momento correcto. En edición Carlos Escobar para los 16 les informó Rafael Merlo.